Presa Cultural presenta los miércoles de ceniza, conduce Mario Arzulla. Desde el Estado de México, acá en Chimalhuacán, y nos da mucho gusto haber hecho este enlace hasta allá, hasta donde se encuentra nuestro invitado de hoy, que es un personaje que, fíjense que lo conocimos hace dos años a través de nuestro gran amigo Román Trova en México, y me gustó mucho su trayectoria, su trabajo, su carisma que tiene, y bueno, ya sin tanto trámbulo, vámonos con él, con el maestro Leo Gutiérrez, que está aquí con nosotros. Maestro, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vayan a ver en esta repetición, porque estamos en vivo, pero sabemos que después vamos a hacerlo viral. Hola, ¿cómo estamos, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de medios culturales y demás medios que nos están transmitiendo. Pues estamos muy bien, y pues aquí listos para lo que tú digas, y un gustazo de estar con tu auditorio, y pues, este, aquí estamos. Perfecto. Les recordamos a nuestro, a nuestro, a nuestro público, a nuestro hermoso público, bonito público, que tenemos una bandeja de entradas para que todos sus comentarios, saludos, avisos, peticiones, lo que ustedes quieran, vayan apareciendo precisamente allá abajito, así que vamos a hacer nuestro este programa, y vamos a conocer al maestro Leo Gutiérrez, y vamos a iniciar desde el principio, maestro, si usted me lo permite. Maestro Leo Gutiérrez, ¿de dónde es usted, y cómo inicia este camino de la música? Con todo gusto, bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, este, aquí nací, y este, y cómo inicio en la música, bueno, pues desde temprana edad, no sé, a los nueve años empezamos a agarrar una guitarra, porque por cuestiones de mi padre, que le encanta la música, pues cuando yo tuve una infancia, que cada fin de semana, cada domingo había un dueto, un trío, un trovador, en la casa, en las tardes, desde la comida, en adelante, y me la pasé viendo guitarristas, claro, a mi padre le gustaba la música clásica, y los domingos, puro bolero, trío, y demás, entonces desfilaron muchos tríos trovadores por mi casa, desde un Pepe Jara, un Álvaro Carrillo, y muchos tríos famosos, que los jaibos, y cuánto trío, entonces, pues yo crecí escuchando tríos, y este, y lo primero que le dije a mi papá, oye, pues yo quiero tocar, yo quiero aprender, me compró una guitarra, y le digo, ¿y ahora quién me va a enseñar?, pues dice, aquí siempre hay alguien que te enseñe, cada ocho días tenía un maestro diferente, y les ponía a que me enseñaran, ¿no?, y bueno, pues yo aprendí, este, con boleros, después, música clásica, pero lo que yo siempre quería, pues era rock, entonces, este, llegó el momento en que empecé a tocar rock como lo tocábamos en esa época, o sea, líricamente, pero había grandes rockeros, este, que también eran líricos, ¿no?, y entonces, este, ese, ese era la esencia del rock, ¿no?, tocar lo que uno sentía, y no sabíamos nada, ni de solfeo, ni de técnica, ni de nada, pero hacíamos música, hacíamos rock, y estábamos en esa vibra, pues no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no?, pues más o menos, así fueron mis inicios, ¿no?, entonces, este, después comencé tocando en un, en un coro de una iglesia, ahí en la colonia Moctezuma, y, pues, este coro, el coro juvenil Divina Providencia, pues fue un coro que tuvimos mucho éxito, porque, pues, este, entrábamos a concursos a nivel, primero, colonia, ganábamos, luego a nivel distrito federal, luego a nivel nacional, y siempre ganamos, y todo eso nos llevó a que nos invitaran a Texas, a, pues, hacer, este, primero una gira, para tocar, eh, en, en la fiesta de lo que en Huayco, Texas se conoce como la fiesta de la hispanidad, que es el 12 de octubre, ¿no?, para nosotros es muy diferente, es el día de la raza, pero en Estados Unidos es la fiesta de la hispanidad, y la hispanidad para ellos es todos los que hablan español, ¿no?, entonces pueden ser latinos, pueden ser de España, o de México, o de cualquier otro país de Sudamérica, y, bueno, pues, es la fiesta, este, en la que nos invitaron, es una fiesta muy grande, que se hace en Huayco, Texas, ese día, y vienen hispanos de todo Estados Unidos, e incluso de Centro y Sudamérica y de México, ¿no?, y, pues, éramos el grupo de México, el único, y, bueno, pues, ahí, ahí empezamos, hicimos, tendríamos entre 14 y 17, 18 años, hicimos cinco giras a Texas, primero a tres ciudades, después a cinco, después ya andamos por las nueve ciudades en Texas, y era una edad mucho, muy temprana, entonces a mí me tocó tener la experiencia de, pues, de pisar escenarios, de pisar escenarios de teatros, escenarios de auditorios, allá en Texas, pero a una muy temprana edad, teníamos 14, 16, 17 años, entonces, 18 incluso, entonces, este, pues eso lo marca uno de por vida, ¿no?, porque ya estar con una guitarra, precisamente en la primera gira a Estados Unidos, este, pues, yo me compré mi primera guitarra eléctrica, que la recuerdo, muchos de mis amigos que nos están viendo saben que esa primera guitarra fue una PBT-60, que la compré en Alamo Music en San Antonio, Texas, y, pues, era preciosa, este, no era de ningún color, sino era una laca blanca transparente que dejaba ver el veteado de la madera, y se veía preciosa, entonces, me acuerdo que el bajista del grupo, pues, este, tenía un bajo eléctrico, pero de X colores le quitó toda la pintura, la lijó, para que se viera, y le puso laca transparente, para que se hiciera juego con mi guitarra, ¿no? Entonces, pues, todo eso fue a muy temprana edad, ¿no?, y, este, el rock, pues, ya estaba en nuestras vidas, el rock fue lo que nos marcó musicalmente, obviamente, no puedo dejar la música folk mexicana, no puedo dejar, no puedo olvidar el bolero, pues, eso ya se quedó impreso en la sangre, ¿no? Pero, la esencia de lo que hacemos, y de lo que nos dedicamos, pues, viene del rock, y posteriormente del metal, que es la evolución del heavy metal, ¿no? Rock, heavy metal, metal, en todas sus evoluciones, y, pues, y ramificaciones que tiene, ¿no? Pues, así, así fueron mis inicios, ¿no? Y, y, pues. Así es, unos inicios que, sin duda, marcaron su vida, marcaron su destino y su camino, maestro, Leo Gutiérrez. Fíjese que, yo siempre me jacto de, de, de tener a, a conocidos, amigos, a gente que, de una forma, es parte de esta leyenda de, 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 de la historia de la humanidad, y en su caso, pues, es, es parte de la leyenda del rock. Me, me sorprendió mucho, eh, en esta ocasión, cuando nos vimos, eh, precisamente lo que acaba de hablar, que, que se, se, es que en su casa había el bolero, había el danzón, había el, este, esta, esta, las baladas, esta música tan, tan nuestra, ¿no? Y, ¿no? Y, entonces, eh, ¿cómo llega al, al rock? Bueno, pues, ya nos platicó un poquito, pero, platíquenos un poco más, maestro. Con todo gusto, pues, mira, este, por ejemplo, la colonia de Muxurma fue cuna de muchos grupos de rock, ¿no? Y que eran vecinos. Por ejemplo, desde los 13 años íbamos a cistas y era muy común que hubiera grupos, eh, conocidos, o sea, y, bueno, que después se hicieron conocidos, por ejemplo, el grupo Mara. Yo veía el requintista original de Mara y, este, y se me caía la baba, pero, ¿cómo conocíamos esos grupos? Pues, ni siquiera, ya después hubo tardeadas y esto, y, y cobraban cinco, diez, o, bueno, veinte pesos por entrar, no, ni recuerdo, pero, pero íbamos a fiestas, de los cumpleaños y demás de los cuates, y ahí estaban grupos tocando, ¿no? Este, por ejemplo, Mara, por ejemplo, Four Steps, cantidad de grupos que tocaban a Doors, que tocaban a Hendrix, que tocaban Rolling Stones, que tocaban Deep Purple, y, pues, eso nos encantaba. Aparte, en el radio escuchábamos, pues, Beatles, Rolling Stones, The Who, The Who era mucho más raro escucharlo en radio, pero con los amigos rockeros que nos juntábamos, pues, no faltaba el que decía, no, pues, yo fui a la tienda de discos de Hip 70, de mi buen amigo Armando Blanco, y compraban discos importados. Y, entonces, ahí, cuando empezamos a conocer, pues, a grupos como Focus, a grupos de Progresivo, a grupos, este, aparte de lo que era conocido en radio, Rolling Stones, Reels, este, Doors, Zeppelin, etcétera, ¿no? Entonces, este, empezamos a conocer todo esto. Y, bueno, pues, precisamente, este, eso, esa fue la entrada, pues, es que era lo que se oía en el radio. Claro, que en todas las épocas ha habido bueno y malo, es decir, música que no nos gusta, no había reggaetón en esa época, qué bueno, pero había otros géneros, gruperos, y ese tipo de cosas, que, este, pues, no, no nos, no checaba, no cuadraba, ¿no? De hecho, te comento que ya había muchos grupos de rock and roll, ¿no? Como nos hacíamos llamar, la gente que veía música pesada, pues, este, rock grueso, éramos los gruesos, ¿no? Y luego estaba Paco Gruexo por ahí haciendo tocadas, y cosas así, entonces, era como se denominaba, tocaba el grupo Enigma, que, pues, este, hacía lo que ellos llamaban rock duro, ¿verdad? Para no, para llamarle en español, ¿no? Y bueno, pues, este, ese tipo de, de experiencias fueron las que nos fueron, este, mostrando el mundo del rock. Ahora, yo tuve la suerte de conocer a gente, pues, que incluso sigue siendo gente importante en el medio de la colección de discos, ¿no? Uno de mis primeros amigos que me llevaron, me dijeron, pues, a mí me vayan a tocar guitarra, y yo tocaba, este, Doors, tocaba todo lo que, lo que oíamos en el radio. Entonces, eso les llamaba la atención, porque, pues, la idea era tocar igualito, y aunque fuera con una guitarra acústica, pero tocábamos las piezas que se oían en radio, y las tocábamos igual, ¿no? Entonces, eso me llevó a que mis amigos me dijeron, no, tienes que conocer a Armando Miranda, ¿no? Y, ah, caray, ¿por qué? Pues, porque él es un gran coleccionista de discos, tiene más de tres mil LPs, discos, en su casa de rock. Y dije, ah, caray, eso sí llamaba la atención, ¿no? Lo normal era tener quince, veinte, treinta discos, ¿no? Ya había gente que nos salíamos de los Nomar teniendo trescientos o cuatrocientos discos, pero que te dijeran que alguien tiene tres mil, bueno, pues, me llevaron los mismos amigos a conocer, y fue el primero de la lista. Después llegó gente como Antonio Cerdadura, que trabajaba en prensa, en, este, era jefe de redacción del Sol de México, y, pues, este, nos llevaron con él, y también gran coleccionista, él, como reportero, pues, lo mandaban que a Alemania, que a Panamá, y a donde, a cualquier país que iba, compraba discos. Entonces, estábamos muy actualizados los amigos, porque había, en México, por ejemplo, cuando empieza el punk, pues, nadie sabía qué era el punk, pero, pero se hablaba mucho del punk. Entonces, los discos, pues, nos llegaban, digo, con un amigo, con otro, y los estábamos oyendo, ¿no? Entonces, oíamos Ramones, y todo esto, y, y, este, pero no se oía en el radio. Había comerciales de Zapatos Canadá que les llamaron punk, y, bueno, ni siquiera decían punk, decían punk, los tenis punk, ¿no? Y, este, todo el mundo hablaba del punk, pero nadie sabía exactamente qué era, ¿no? Entonces, pero nosotros sí, también The Who, este, solamente los conocedores, los coleccionistas de discos, teníamos acceso a escuchar a The Who, y entonces, pues, escuchamos al, al, para empezar de los tres más grandes grupos de la historia, que son, en este orden, Beatles, Rolling Stone y The Who, porque ya de ahí salieron Jess, Tim Floyd, Zeppelin, etcétera, pero los tres grandes eran esos, pero se escuchaba en México, Beatles, pues, había la hora de los Beatles, hasta dos horas o varias en, en estaciones de radio, y, este, y, por ejemplo, y, y de Rolling Stone, pues, igual se oía en muchas estaciones de radio, pero lo que no se era The Who, y The Who era el grupo pesado de los tres, era el rock pesado y después el rock ópera, y además el creador de, de la música, del rock conceptual, de la música conceptual, es decir, la música que está ligada a una idea y que, aunque sean canciones diferentes, generalmente no tienen un fin así muy definido, sino que se enlazan, ese concepto de lo conceptual que, que tiene una idea que liga a toda la obra, pues, después fue, eh, influencia y, y, y fue copiado el concepto por grupos como Jess, como Tim Floyd, si escuchamos los primeros discos de Tim Floyd no eran conceptuales, pero ya, este, discos clásicos como Dark Side of the Moon, ah, pues, son totalmente conceptuales, pero, eh, ese estilo viene de The Who, entonces, ellos son los creadores de la rock ópera, entonces, pocos saben, en México, o sea, cuando vamos a Estados Unidos, pues, allá cualquiera sabe quién es The Who, y cuando hace pocos años estuvieron en, en el supertazón como show, y tocaron 12 minutos, pues, fue genial, fue una de las más grandes presentaciones que ha habido en, en estos, este, eventos de los supertazones, y The Who, bueno, pues, fue increíble, también lo tuvimos, por suerte, una sola vez en México, en el Palacio de los Deportes, iba a tocar en el Foro Sol, pero por cuestiones de salud de Pete Townsend, se, se tuvo que cancelar, pero posteriormente vinieron, como dos años después, y en el Palacio de los Deportes, esos son los eventos que, para nosotros, los rockeros, así, completos y totales, pues, eran imperdibles, así que ahí estuvimos, disfrutando, a Pete Townsend, a Roger Taltry, ya, no podía, como Keith Moon, se murió, ¿verdad? Este, pues, estaba el, el hijo de John Lennon, tocando la batería, genial, ahí estuvo, y, este, y bueno, en el bajo, pues, también se murió, John Antwistle, pero bueno, estaba otro bajista, excelente, y, bueno, pues, esa fue una gran experiencia, de que estuvo The Who. A mí, cuando me preguntan, ¿cuál es tu banda favorita? Pues, les digo, pues, dime, ¿de qué género? ¿de qué época? Porque, pues, tengo un montón. Perdón, pero, si nos vamos a lo que yo empecé a oír, sin duda, en esa época, pues, no eran ni los Creedence, incluso ni los Stones, este, y quizá, había ahí una cosa en que sí me gustaban The Beatles, pero me gustaban más The Who, por pesados, ¿no? Entonces, este, sin embargo, no, no puedo decir que no, tengo colecciones de discos mexicana, norteamericana e inglesa de The Beatles, es decir, también, también me gustaban, también fueron una gran influencia, en la cuestión de tocar guitarra, pues, hay cantidad de éxitos, este, en guitarra, y eso fue una introducción muy buena para nosotros, ¿no? Pues, así, más o menos, este, fue la entrada al mundo del rock, ¿no? Pero, si te das cuenta, quizá, para muchos de los jóvenes actuales, este, quizá, lo que a mí, por suerte, me tocó vivir, quizá muchos no lo viven, como es el hecho de salir y tocar fuera del país, de que a temprana edad tuvieras una guitarra eléctrica, aunque ahora es más fácil, porque ahora hay paquetes que traen un amplificador chiquito y una guitarra, aunque sea línea económica, pero por 2.500, 3.500 pesos, ya te haces de una guitarra y un amplificador, en mi época, traer una guitarra eléctrica y traer un amplificador de bulbos, pues, equivalía a traer un Volkswagen nuevo, o sea, no cualquiera lo tenía, ¿no? Ahora es más fácil en ese sentido, pero también hay un bombardeo de música por todos lados, y a veces es difícil distinguir, este, pues, ¿dónde están las raíces y de dónde viene lo que nos gusta, no? Entonces, ese fue el interés que nosotros tuvimos, de buscar las raíces de la música. Cuando a alguien le gustaba el rock y escuchaba Pink Floyd, pues, tienes que ir a las raíces de esa música, que las raíces te llevan a The Who, y cuando les preguntan a los guitarristas como Jimmy Page, como Blackmore, como todos los grandes de la época, setentas y principios ochentas, pues, siempre contestan que el guitarrista que más los influyó fue Pick Townsend, The Who, ¿no? Entonces, era genial, era un tipo, es un tipo genial, tocando, creativo, conceptual, creador de estilos, creador de... Fíjate que hay géneros, diferentes géneros ya del metal, ¿no? Estamos hablando del Doom, estamos hablando de todas las evoluciones, Power, etcétera, y muchos de los géneros, cuando empiezan a analizar de dónde provienen, siempre caen en alguna pieza, o de Black Sabbath, o de The Who, y de ahí está el origen, ¿no? Entonces, nosotros que nos gusta el análisis de la música, pues, tenemos que averiguar de dónde viene lo que nos gusta, porque, este... y eso nos lleva de pronto a caer en The Who, a caer en Black Sabbath, y, a veces, hasta mucho antes, en los gluceros, ¿no? Entonces, tenemos que saber del blues. Ahora, yo que me dedico también a dar clases de música, de guitarra, de armonía, y de técnicas de vanguardia, técnicas avanzadas en guitarra, pues, sabemos que tenemos que irnos al blues para entender la música actual, y para saber construir una pieza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gusta, nos interesa, y hemos visto cómo han evolucionado muchos guitarristas. Sabemos, nosotros sabíamos que, por ejemplo, desde el primer disco de Eric Johnson, yo andaba en Texas estudiando, y sabíamos que iba a ser famoso a nivel mundial, no lo fue en el primer disco, fue poco conocido, pero gente ha llegado a él, o sus alumnos, o maestros que eran alumnos de Eric Johnson, como fue el caso de Chris Amellar, maestro mío, en Connecticut, en los National Guitar Warships, pues, conocían de cerca a Eric Johnson, al grado de que Chris Amellar es uno de los tres transcriptores oficiales de la editorial Leonard Hall Music, la editorial que hizo los libros de partituras de Eric Johnson. Entonces, pues, teníamos contacto con todo eso, es un mundo del rock, es un mundo enorme. El mundo del rock también nos lleva a conocer a gente de prensa especializada en rock. Por ejemplo, en noventas, pues, ahí conocíamos a Carlos San Román, Carlos San Román se convirtió en el alumno, y era el que hacía las cápsulas de rock para Televisa. Entonces, es un personaje, y además guitarrista. También, este, tuve alumnos famosillos como David Patiño, jugador de los Pumas, y pues él iba a mi casa a tomar clases, porque ni siquiera existía rock art, ¿no? Entonces, y hubo muchos que iban a mi casa a tomar clases, etcétera. De ahí, eso fue lo que nos llevó, en algún momento de nuestra vida, a crear rock art metal school, pues, porque teníamos mucha demanda, ¿no? La gente estaba ávida de conocimiento, había una, pues, una necesidad, ¿no?, de saber más de rock, de saber más de guitarra, de saber más de música. Y nosotros los que habíamos tenido la oportunidad, primero, de estar en contacto con escenarios, y después, en estar en contacto con las escuelas de rock de Estados Unidos, de pertenecer, de ser alumnos de gente famosa, como yo tuve la gran fortuna. Y tuve la gran fortuna porque dinero no lo tenía, ¿no? Es decir, así los medios, como para ir a estudiar a Estados Unidos, pues, no eran así exactamente los que yo tenía, ni mi familia. Pero, afortunadamente, tuve la gran suerte de que me becaran desde la primera vez que fui a Estados Unidos a los National Guitar Workshops, que en aquel entonces eran dirigidos por David Smuldover, como director, y su director asociado, Nathaniel Gauno, un gran personaje que dirigía la edición de libros de los workshops. Y entonces hay muchos libros que, sobre todo al principio, no se vendían más que a los alumnos de los National Guitar Workshops. Entonces, pues, era muy interesante. Había libros increíbles, pues, que no se conseguían en ningún lado, ¿no? Y, pues, ahí teníamos la fortuna de tener acceso a esos libros. Y, bueno, pues, esto es parte de mi historia, ¿no? ¿Qué te parece? Estupendo, y sobre todo, una enciclopea del rock. Por eso yo me quedé calladito, porque ante el que sabe, pues, uno queda mejor calladito. No quedar mal, tan mal. Dice nuestro amigo Ricardo Becordia, saludos, amigo Leo y Mario. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Ricardo. Qué gustazo. Ricardo Amador Velasco, dice, buenas historias, y buenas historias, todo lo que... Por eso le decía que yo me jacto de tener siempre en esto de la prensa cultural a quienes personales muy reconocidas y muy renombradas. Pero platíquenos ahora esta situación que también a mí me costó, me llevó mucho, mucho, que, estando de aquí, estando aquí, ahora sí que haciendo del montón, y lo voy a decir de esa forma irrespetuosa, porque estamos en víctimas de ceniza, ya saben que es un programa irreverente, haciendo del montón, de pronto brinca a las grandes ligas, allá, a las cunas del rock, a las cunas del movimiento, a estos lugares donde ya nos ya nos explicó larga y tendidamente los orígenes para conocer lo que tanto nos apasiona a muchos, que es el rock. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo brinca? ¿Cómo se va? ¿Y por qué otros se quedan? Maestro, por favor. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. A mí, el dar clases me ha hecho conocer a mucha gente bastante interesante y quizá bastante importante tanto en la industria de la música, tanto a nivel nacional como a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y créeme que muchas de las cosas que he logrado o las puertas que se me han abierto no han sido exactamente por mí, sino por mis alumnos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un día me habla un señor por teléfono y me dice, dice, oye, Leo, me han recomendado contigo, quiero que le des clases a mi hijo. Un señor que ya no vive, pero que se llama Américo Tena, se llamaba Américo Tena, y Américo Tena era el dueño de la Fender mexicana y de la Zoom, de los amplificadores Zoom que eran, se vendían en exclusiva para Casa Bergkamp, ¿no? Entonces, este, pues yo fui a darle clases a su hijo, a su casa, y entonces le digo al hijo, oye, ¿tendrás una guitarra? Yo sin saber que su papá era dueño de la Fender, y me dice, bueno, yo no tengo exactamente una guitarra eléctrica, pero mi papá sí tiene, tiene una colección de 120 guitarras, le digo, ah, caray, bueno, pues una de esas que te presten, sí, claro, sin problema, y este, y pues, imagínate ese tipo de personas, después, yo daba presentaciones en Plaza Galerías, tocaba, durante dos años estuve tocando, yo, y llevaba alumnos también en Plaza Galerías, en el hall, me ponían sonorización, la dueña de Plaza Galerías, Gloria Fontanet, pagaba bastante buen dinero porque sonorizaran, y me ponía ahí como 40 bancos, 40 sillas, y pues yo tocaba, yo empecé tocando, pero después ya llevé grupos de alumnos, y bueno, pues precisamente, ahí, este, una vez estaba yo tocando y pasa a México, después de años de no verlo, y me saluda, me da un abrazo, oye, qué bien, dice, alguien está tocando chido aquí, pero pues no sé, dije, tengo que ir a ver, porque estaba una bola ahí, este, alrededor, ¿no?, de un servidor, y pues era Mérico Tena, ¿no?, entre otros, entonces, este, he conocido a gente, por ejemplo, yo tengo una gran, o sea, si tengo, como me junté con coleccionistas, tengo una gran colección de discos, de LPs, debo tener tres mil quinientos LPs de rock, ¿no?, CDs, cuando empiezan los CDs, pues muchos tiraron sus LPs, no, yo no tiré ni uno, ¿no?, si acaso los de música, no todos, algunos los guardé, algunos importados, pero, este, pero llegan los CDs, y pues también, empezar a coleccionar CDs, después llegan los, este, los formatos de beta, y pues algunos conciertos, algunas clínicas, la primera clínica, que existió en la historia, fue de Michael Angelo Batio, que era en un formato beta, imagínate, por ahí debo tener, ese video, pero, ya nunca salió reeditado, en ningún otro, formato, entonces, si lo querías tener, pues era en beta, y si lo viste, pues qué padre, pero si no, pues ya ni modo, ¿no?, y este, y bueno, pues precisamente, este, el tener también, muchos de los libros, fue por mis alumnos, no faltaba el alumno, maestro, pues yo con mi papá, viaja a Estados Unidos, me trajo estos libros, a ver, presta, y pues yo no los tenía, oye, me los preste para copiar, sí, cómo no, me hice de gran cantidad de libros, de esa forma, pero sobre todo también, que le daba yo a gente famosilla, ¿no?, por ejemplo, que le daba guitarra, al bajista de Los Ángeles Negros, que vivía por satélite, y este, y pues, y me dice su papá, mira, yo compré estos libros, cada que viajábamos a tocar a Nueva York, o a Filadelfia, o a Los Ángeles, pues compraba yo libros, y nunca los estudié, pero pues a ver si le sirven a mi hijo, y un alterote así de 30 libros, de los cuales algunos de armonía, rarísimos, muy buenos, yo ahí descubrí libros, que por ejemplo, me di cuenta, que gente como Chamín Correa, obviamente, yo que conozco de trío también, de hecho, hasta toco requinto de trío, este, pues me di cuenta que, que gente como Chamín Correa, había aprendido de ese tipo de libros, había un libro en especial, que dije, este lo estudió Chamín Correa, porque vienen muchas de las cosas que él hace, y después pasan años y consigo otros y así, y pues voy, hilando la historia de la armonía, y de diferentes tipos de armonía, pero este, fue espectacular, ir descubriendo que estudiaban, a veces para, cuando alguien quiere tocar el estilo, de alguien quiere ser intérprete, de un guitarrista, no se logra esto, tocando las piezas igualitas, como él las toca, no, tienes que tocar, tienes que, o sea, si quieres tocar a Malstin, o si quieres tocar a Satriani, o si quieres tocar a Richie Blackwell, tienes que estudiar lo que ellos estudiaron, entonces, ese es el papel del maestro, esa es la pedagogía aplicada, al instrumento de la guitarra eléctrica, ir a las raíces, a ver cómo se llegó a esto, tú no puedes ver, a un levantador de pesas, en una olimpiada, que levante 360 kilos, y dices, ah, pues voy a entrenar para levantar 300, no, espérate, este, si tú intentas levantar 300, no vas a lograr ni moverlos del suelo, tienes que tener un entrenamiento, y entonces, con ver el video donde los levanta, y imitar los pasos técnicos, que hace el levantador para hacer, en ese momento, ese levantamiento, eso no te conduce, a que tú los levantes, y lo mismo un guitarrista, si tú ves cómo toca Richie Blackwell, pues sacar solos igualitos, pues iguales puedes, se puede hacer, pero no te va a quedar la esencia, de cómo llegó Richie Blackwell a eso, primero, hay que estudiar, lo que Richie Blackwell estudió, entonces, eso es lo bonito de esto, de la música, de la enseñanza, que el enseñar, como dice Stephen, Stephen Covey, hace que, primero que domines lo que sales, que lo reaprendas dos, o más veces, y que posteriormente, investigues, de dónde viene ese conocimiento, así es, aunque, maestro, lo interrumpo un poquito, porque aquí, me llama la atención esto, ¿no? Estamos en Mientras de Ceniza, sabe que aquí en Mientras de Ceniza, todo se vale, de pronto, inicia su historia, como la historia, de un, de un chavo, que tuvo la suerte, de tener, como papás, a, a gente muy conocida, del medio, y que cada ocho días, cambiaba de diferente maestro, pero, en un momento, en su evolución, nos habla, de que, no sabíamos, notas, no sabíamos, rapear, no sabíamos, ciertas cosas, ciertos rasgos, y lo hacíamos líricamente, ahora, ya, ya todo convertido, toda una celebridad, todo un, un personaje, del relo, un director, un crítico, un conocedor, un historiador, nos dice, si queremos, aprender esto, tenemos que estudiar, ¡ay, chihuahuas! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ah, ya no entendí, cómo estuvo el asunto, y esto ya está hablando, ahora, de su profesión como tal, hablando de su gusto, y de su, y de esta fama que arrastra, a través de tantos años, estábamos viendo fotos, donde, inclusive, hay agradecimientos de alumnos, de muchos años, dice, un agradecimiento muy querido, al maestro Leo Gutiérrez, porque con él, nos estuvimos formando, pero, ¿hay contradicción en esto, o no hay contradicción, para ir entrando, en detalle? Sí, mira, qué bueno, que es una pregunta, es una pregunta mucho, muy interesante, este, fíjate que, precisamente, dentro de la historia del rock, tenemos que, hay una, gran división, hay un parteaguas de la música, en cierta época, a mediados de los ochentas, de mediados de los ochentas, surge la escuela, la alta escuela, de la guitarra eléctrica, en Estados Unidos, y de ahí para el real, los guitarristas, empiezan a ser técnicos, o sea, ya, y tenemos que olvidar, la cuestión lírica, la cuestión de, de tocar, sin saber lo que tocamos, entonces, este, los rockeros, tuvimos que, que se llega al momento, de esa etapa, con tres grandes guitarristas, ¿no? El Van Halen, Randy Rods, y Frank Gambale, entonces, con ellos tres, surge la escuela, la alta escuela, de la técnica, de la guitarra eléctrica, y de ahí, pues vienen un montón, viene Joe Stone, viene Malstyn, pero ya con las técnicas hechas, ¿no? Ya que las desarrolla cada quien, y surgen estilos, pero pues, todos los grandes guitarristas, como Vinnie Moore, como Jason Becker, Murray Friedman, pues son este, producto, de ese, parteaguas, entonces, si tú quieres hacer, música de mediados de ochentas, para acá, ya tienes que estudiar, ya no puedes ser lírico, si quieres tocar sesentas, setentas, toda la década de los setentas, la puedes hacer sin estudiar, porque así se hacía, la música, sin estudiar, que había gente, como, como Richie Blackmore, este, que ellos, lo que habían, lo que habían estudiado, no era guitarra eléctrica, era guitarra clásica, ¿no? Incluso Randy Rods, tiene piezas para guitarra clásica, como D, pero, ya, entrados, en mediados de ochentas, se ponen a estudiar escalas, se, dejan de hacer escala pentatónica, y escala blues, para adentrarse en el mundo de otras escalas, y ya con las técnicas de velocidad, pues, este, combinadas con el conocimiento de más escalas, pues surge gente como Ingrid Malstin, que, que, pues, se ponen a utilizar escalas, como la armónica menor, y a construir, no solo, solo, sino, sino todo un género, ¿no? Que es conocido como el neoclásical fusion. Entonces, efectivamente, ya te, o sea, tenía, teníamos que estudiar, porque, tú no puedes tocar a Erick Van Halen, ni puedes tocar a Frank Ambal, si no estudias. O sea, ahí sí, y el estudio tiene que ser, no por tu cuenta, tampoco eso existe en el arte realmente, ni desde la Edad Media. Un Leonardo da Vinci, pues, no aprendió por sí solo. Tuvo que tener un, un mentor, un maestro, que le enseñara, cómo es la técnica, y cómo se desarrolla esta, cómo se depura, cómo se perfecciona, cómo se alcanza, el virtuosismo, ¿no? Entonces, esto no se hace, ni con videos, ni con tutoriales, hasta, nuestros días, ¿no? Eso se hace con un maestro, que te enseña, y que te corrija los errores, y que te depure técnica. Entonces, efectivamente, pues, a nosotros nos pasó, vivimos, la transición, del rock lírico, al rock estudiado. Joe Satriani, pues, es un producto, de esos guitarristas, de un Frank Gambale, que pone a disposición técnicas, como el Sweet Peaky, porque no existía antes de él, no existía el Sweet Peaky, pero a partir de que él lo inventa, y lo publica, en diferentes libros y videos, y a sus alumnos, principalmente, porque yo lo conocí, en los National Guitar Warships, y después me fui a, a tomar clases, al GIT de California, y al mismo tiempo, pues, iba yo un día, a su estudio, de, de Santa Mónica, California, que, pues, no está tan lejano, pero está como a una hora, de Los Ángeles, y pues, este, y pues yo iba a estudiar, con Frank Gambale, ¿no? Primero tomé un seminario especial, certificado, un master class, con, con Frank Gambale, y después ya tomé, clases en su estudio, ¿no? Y, y este, entonces, sí, definitivamente había que estudiar, entonces, ya a partir, ya, digamos, no se digan los noventas, ahora, hay dos cuestiones, hay música antitécnica, si escuchamos, a, a, a ciertos grupos, muchos grupos broncheros, también, algunos, o muchos de los grupos de punk, pues, el punk viene de una época, en que no se estudiaba, y además eran, como se definía, por la revista Rolling Sun, se hacían tres acordes, y, y con eso se hacían, diez mil piezas, ¿no? o sea, entonces, eran los, los cuatro golpes, ta, 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 este, el cuatro cuartos, con corcheas, ta, 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 etcétera, ¿no? Y hacías tres acordes, el mismo ritmo, y hacías miles de canciones, les ponías letras, y ya estabas tocando, entonces, ni siquiera había necesidad de hacer grandes solos, ni nada, pero la música que ya requiere de estudio, que ya requiere de técnica, de velocidad, definitivamente teníamos que estudiarla, ¿no? Entonces, muchos, muchos de los rockeros, incluso famosos, pues, se actualizaron, pero no todos, o sea, la, la, la gran mayoría no se actualizó en eso, pues, se quedaron ahí, pues, qué bueno, ¿no? Este, pero hay gente, y estamos hablando incluso de guitarristas como un Carlos Santana, que técnicamente, o sea, es, es un genio, es, es hablar de un Carlos Santana, pues, estamos hablando de, de, de garbanzos de Alibra, como un Alvin Lee, de Ten Years After, como un, este, Richie Blackmore, de Deep Purple, o sea, son grandes, ¿no? Como un Eric Clapton, son garbanzos de Alibra, pero vienen de una época, en la que no había escuelas de rock, y no había grandes técnicas, ni había necesidad de hacer eso, entonces, para, para tocar eso, este, pues, lo puedes hacer sin necesidad de un gran conocimiento, en el caso de Carlos Santana, este, pues, es genial, o sea, tú escuchas la música, y, y no tiene que ver, con este, con estar tocando, eh, cientos de notas por, por este, por, por minuto, ¿no? o miles, más bien, sino que tiene que ver con la creación, de algo, con el, construir un solo, que empieza lento, después llega un clímax, y después, tiene una estabilización, un final, bueno, pues, este, ese tipo de música, era la que se hace en los centras, y la siguen haciendo muchos, entonces, también hay géneros antitécnica, ¿no? los que, muchos broncheros, cuya música es, incluso tocan con la guitarra hasta abajo, y pues, para eso no se necesita técnica, más bien, está totalmente fuera de técnica, tener la guitarra acá, hasta abajo, y doblar de manera natural la muñeca, para poder tocar, bueno, pues, sí, sí existe música, en todas las épocas ha habido música, que, que no tiene ni la más mínima técnica, ni se requiere grandes conocimientos para tocarla, pero, al final de cuentas, este, muchos de esos grupos, logran incluso mucha fama, no quiero decir nombres, para no herir sus actividades, pero después, desaparecen, y la gente los olvida, o sea, ya, o sea, no pasan a la historia, como los grandes grupos, que sí tenían que ver, por lo menos, con cierta técnica, ¿no? aunque fuera incipiente, como un Richie Black, por ejemplo.